Tu radio en la mañana de sábado. ¿Qué tal, Méndez? ¿Cómo está? Buen día, Galeona. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, ¿está? Bueno, bien. Aquí, disfrutando de esta mañana. Comisario, para preguntarle, porque tomamos conocimiento en el día de ayer de que habrían hallado la moto que en la semana se había denunciado, la cual le habían robado a un chico de allí, en la calle Tío Filoroso. ¿Esto es real? Sí. Ayer procedimos al secuestro de dos motocicletas. Una es esta que usted dice, una Yamaha IBR de color azul. Esta fue secuestrada, pasado al mediodía, en calle Martín Fierro, al 1900, en un terreno baldío que estaba escondido entre los pastizales. Y la misma había sido denunciada el día 28 del mes pasado. Y la otra fue secuestrada ayer, cerca del mediodía, en Puebledona, del 544. Si bien nosotros ayer, alrededor de las 5 de la mañana, también habíamos tomado conocimiento que había una moto en el lugar. El chamante refirió que no sabía si era de algún conocido o algo. Así que permaneció la moto ahí y como ayer continuaba ahí, volvieron a chamar y procedimos a secuestrarla. Es una onda 150 de color blanca, roja y negra. Y anoche se hizo presente una femenina aquí en la dependencia manifestando que la misma le había sido sustraída de Sarmiento al 200 entre el jueves y ayer viernes. Pero no había radicado denuncia en su momento. O sea, ¿la persona víctima de este robo no informó en ningún momento que le habían robado la moto? No. Ajá. ¿Qué modelo es la moto, me dijo? Una Honda 150. Ajá. De color roja, blanca y negra. Porque ayer yo vi una publicación a través de Facebook que me llamó poderosamente la atención porque incluso habrían etiquetado a una persona que hace algún tiempo había tenido problemas sobre todo con la justicia, que había estado detenido y había estado acusado por algunos hechos de similares características. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver esto que le estoy contando. Sí, es la misma moto y se trata... Bueno, a la persona que usted menciona sí le hemos hecho asesoramiento y demás. Además, estuvo involucrado en alguno ilícito en la localidad de Portela. Sí, lo recuerdo. Pero, perdón, ¿en este caso qué es damnificado? Eh, la moto era de un familiar de él. Mmm... Hacen toda documentación y todo. Ajá. Ahora, es sospechoso, digo, que haya estado o haya permaneció durante por lo menos tantas horas abandonada en un lugar, ¿no? Sí, en ese domicilio que yo le digo, en el Correón 1944, hay una parte que están construyendo la gente y la habían... estaba ahí. Ajá. Vio que ahora no se puede descuidar, ¿no? De las motos, y sobre todo de las motos, ¿no? No, no, por eso nosotros constantemente cierto horario de la noche y madrugada hemos optado también si bien por ahí es una molestia al vecino, pero por ahí nos bajamos, le avisamos para que tengan mayor cuidado, porque a veces están a la vera de 10, 3, 4 de la mañana las motos, así que una forma de prevenir es alertando al vecino. Ajá. Más allá de las medidas de seguridad que por ahí la gente le pueda colgar. Claro. Vendés, no sé si ustedes tomaron intervención en el día de ayer, pero me contaron que en horas de la tarde en el hospital se dio una situación, aparentemente una persona estaba aguardando de ser atendida, se había puesto muy molesta, y hasta incluso con algunos improperios a quienes estaban en el lugar. Se habla que en otras personas me dicen que casi llegan a las manos y que tuvieron que separarlos. ¿Tuvieron ustedes algún llamado relacionado a este caso? ¿Tuvieron que intervenir? Si bien cuando nos llama a nosotros se había calmado todo, se trataría de la misma persona que el día anterior posiblemente mientras circulaba en bicicleta por Bernabé de San Martín la habrían colisionado, sería la misma joven. O sea, estaba cedada y bueno, no quería, por lo visto, continuar con la meditación o algo así, pero ya le conoció al personal policial, estaba la mamá de esta joven, ya estaba todo solucionado. de algo que ayer incluso el médico del hospital confirmó aquí de que habían decidido ellos que permaneciera internada porque aparentemente estaban tratando de determinar si había ingerido algún tipo de fármaco. y la misma persona. O sea que esto, digamos, hecha por tierra la teoría del accidente. Y todavía nosotros sinceramente hemos ido dos veces a tratar de tomar declaración a la joven, no hemos podido por el estado que estaba, que estaba cedada, pero bueno, mi familiar nos refirió oficialmente que podría haber ingerido algún tipo de pastilla y que está la posibilidad que se haya caído dos horas, pero no está certificado. La vigileta no tiene ningún signo de que haya sido embestida o colisionada. O sea, hasta ahora el accidente es un supuesto entonces. Sí, no tenemos nada concreto. Bien. ¿Qué más ha ocurrido? Ha estado muy tranquilo la noche por suerte, Galeano. Bueno, no le voy a decir que siga así porque después no lo vamos a quemar. ¿Está? Solamente le digo que tenga buen fin de semana. Igualmente para usted. Le agradezco como siempre por la gentinesa. No, por favor, hasta luego. La palabra del subcomisario Mario Méndez hablando con nosotros sobre los hechos los últimos que han ocurrido aquí en la ciudad. 10 de la mañana 17 minutos separamos y volvemos querido Luis. Los sábados a la mañana también te acompañamos.